Música Estoy decepcionado ya, no quiero ser cristiano Tanto que yo leía la Biblia y me siento ya como destruido Como que mi relación con Dios como que se acabó Me estoy sintiendo tentado por el mundo y las ofertas que ofrece este mundo Tantas mujeres, amigas, ofreciéndole cosas a uno Ya no quiero ser cristiano, la primera persona que se por aquí le doy la Biblia Que mejor uno está en el mundo que uno está diciendo cristiano Ya estoy cansado de esta vida ¿Qué pasa? Que te veo como desencantado No, no, no quiero ser cristiano ya Tantas pruebas, dificultades, me siento tentado de tantas mujeres Ofreciéndole cosas ahora, llegando Navidad Pásame esa Biblia Yo soy la primera persona que venga, no voy a ser cristiano Yo soy amigo suyo y más ahora en diciembre que hay demasiada oferta Vaya, vaya con Dios Este joven estaba débil, desencantado Y pidió ayuda y la persona que llegó en el momento No lo podía ayudar En vez de ayudarlo, lo hundió más En la debilidad que lo consumía No seas débil, no escuches todas las voces Te voy a decir algo No le cuentes tus problemas a todo el mundo Porque no todos están aptos para escucharte Hay gente que en vez de ayudarte Lo que van a hacer es que te van a hundir Así que confía en Dios en todo tiempo Y en los momentos difíciles de tu vida Humíllate delante de Él Dios te bendiga Gracias por ver el video